¿Por qué agroecología? En todo el mundo hay preocupaciones en torno a aspectos ecológicos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de aire, agua y de los propios campos o de las propias ciudades. En Uruguay hay una ley, la 19.717, que votaron todos los partidos políticos, que declara de interés el desarrollo de prácticas agroecológicas. Esto es, en criterio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la aplicación de la ciencia ecológica a las prácticas agronómicas, con especial énfasis en el beneficio de la familia rural. En el mundo, cada vez más, los consumidores reclaman conocer cómo fueron generados los productos y qué huella han dejado durante su proceso de producción. Lograr productos que no emiten carbono, lograr productos que son neutros climáticamente y que promueven la biodiversidad en los sistemas productivos, es algo que cada vez más valoran los consumidores. Por otro lado, para el productor, estas prácticas son una herramienta para controlar costos, valorizar productos y tener un ámbito laboral y de vida más saludable. De modo que entendemos que la agroecología es importante y lo será cada vez más en el futuro. Y tiene que ver con la producción agropecuaria, pero también con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!